Conocí Mezcladis a través de Caritas. Yo he hecho el programa de Kinan Oportunidad. Trabajé en bares, en restaurantes y luego me contactó Mezcladis para volver a trabajar con ellos. Me gustó porque cuando hacía el curso sentí esa parte humana, sentí esa parte de cultura, sentí que por una vez estoy en un lugar que no tengo papel y puedo opinar. Si tú eres negro, pensan que solamente tú tienes que estar buscando chatarras o no puedes ser responsable. Y no está escrito en frente de nadie dónde están tus límites. Mi nombre es Malamin Soli. Soy de Senegal. Vivo aquí en Barcelona desde hace 10 años. Trabajo aquí en Mezcladis. Mezcladis es un proyecto que trabaja sobre el enzocho laboral. Forma a cocineros y camareros a través de su programa que se llama Kinan Oportunidad. Que hagamos que esa gente consiga la oportunidad. Porque sin papeles no hay contratos, sin contratos no hay papeles. Todo esto es culpa de cómo está diseñado ese sistema que tenemos. El día que el sistema de visado está a igualidad por todos los países del mundo, nos saldremos de estas 15.000 personas que se mueren en este mar. Nos saldremos de ahí. Pero esto creo que a Europa no le viene bien. Quieren seguir escuchando que África se muere. La cultura cuenta también. La cultura cuenta mucho. Porque si miramos desde donde tú estabas, el país y donde viene, no hay costumbre de ir a comer en el restaurante. Mezcladis. Le doy gracias a Dios de tener unos compañeros de trabajo, con lo cual yo no me siento jefe delante de ellos. Me siento compañero de trabajo, lo diría así. Porque si tú eres inmigrante, tu trabajo te tapa el agujero familiar, eso es algo súper importante. Mi única preocupación es que el ciudadano está actualmente con unas imágenes de los inmigrantes que no es. Quiero que se desperten. Quiero que nos paran en el camino y nos saludamos, charlamos, cambiámonos ideas. El cambio está en ellos y en nosotros. Si los líderes no lo cambian, el ciudadano tiene que cambiarlo. ¡Suscríbete al canal!